¿Alguna vez has enfrentado desafíos en tu familia que te hicieron preguntarte cómo abordarlos desde una perspectiva cristiana? ¿Te gustaría descubrir cómo navegar a través de las dificultades manteniendo tus valores y creencias intactos? Hola, amigo, hola, amiga. Soy Iván Malabarca y estoy aquí para acompañarte en este viaje de exploración y aprendizaje. En este video, desde el corazón del Ministerio Familia y Fe Online, abordaremos un tema que es esencial en nuestra vida, navegando desafíos familiares desde una perspectiva cristiana. Te invito a quedarte hasta el final, porque en este video compartiré reflexiones y consejos prácticos que te ayudarán a enfrentar las pruebas y tribulaciones que puedan surgir en tu familia. Si estás buscando una guía sólida basada en la fe para superar desafíos familiares, entonces estás en el lugar correcto. Permíteme ser tu guía mientras exploramos juntos este importante tema. Pero antes de sumergirnos en este tema, quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal Iván Balabarca y a activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte cuando subamos nuevos videos que te brindarán herramientas y consejos para fortalecer tu familia desde una perspectiva cristiana. Somos Familia y Fe Online y estamos aquí para apoyarte en cada paso de tu camino. En la travesía de la vida, es inevitable encontrarnos con desafíos en nuestras familias. Puede ser una diferencia de opiniones, una crisis financiera, problemas de salud o incluso conflictos intergeneracionales. Pero, ¿cómo enfrentamos estas pruebas desde una perspectiva cristiana? ¿Cómo aplicamos los principios de amor, paciencia y compasión que nos enseñó Jesús? Imagina por un momento que enfrentas una situación complicada con un miembro de tu familia. Puede ser un conflicto entre hermanos, diferencias generacionales con tus padres o incluso desacuerdos en tu matrimonio. En medio de estas circunstancias, es fácil sentirse abrumado y sin dirección. Sin embargo, quiero recordarte que tienes una guía segura en tu fe cristiana. Permíteme compartirte una historia real que ejemplifica cómo enfrentar los desafíos familiares desde una perspectiva cristiana. Conocí a Gabriela, una joven madre soltera que se encontró luchando para criar a su hijo mientras enfrentaba críticas y juicios de su familia extendida. En lugar de responder con enojo, Gabriela eligió mantener su enfoque en el amor y la compasión que aprendió de su fe. Ella se mantuvo firme en sus valores y eligió perdonar a aquellos que la juzgaban. A través de su actitud y acciones, Gabriela no solo encontró la fortaleza para enfrentar los desafíos, sino que también se convirtió en un testimonio vivo de la gracia de Dios en medio de las dificultades familiares. Entonces, ¿cómo podemos aplicar estos principios en nuestras propias vidas? Primero, recordemos que la oración es nuestra aliada en momentos difíciles. Puede ser tentador buscar soluciones por nuestra cuenta, pero la humildad nos recuerda que necesitamos la guía de Dios. Ora por sabiduría, paciencia y discernimiento mientras enfrentas los desafíos familiares. La comunicación también juega un papel fundamental en la navegación de los desafíos familiares. Es importante hablar con amor y escuchar con empatía. En lugar de confrontaciones cargadas de emociones, busca momentos tranquilos para expresar tus pensamientos y sentimientos. Abra un espacio para que los demás también compartan sus perspectivas. La Biblia, nuestro manual de vida, también nos brinda guía y consuelo en momentos difíciles. En Romanos 12.18 leemos, Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esta enseñanza nos invita a buscar la paz en nuestras relaciones familiares, a ser pacificadores y a buscar la reconciliación. Un ejemplo práctico de esto es la historia de José en el Antiguo Testamento. A pesar de las dificultades y la traición que enfrentó de parte de su propia familia, José mantuvo una actitud de perdón y amor. Al final, su fe y su capacidad para perdonar llevaron a la reconciliación y la restauración de su relación con su familia. A medida que enfrentamos desafíos en nuestras familias, recordemos que somos llamados a reflejar el amor y la gracia de Dios en nuestras acciones. El perdón, la compasión y la paciencia son armas poderosas en esta batalla. En conclusión, navegar desafíos familiares desde una perspectiva cristiana requiere una combinación de fe, amor y acciones coherentes. No estás solo en esta travesía, Dios está contigo y también lo estamos nosotros, como Ministerio Familia y Fe Online. Te invito a suscribirte a nuestro canal Iván Balabarca y a activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni un solo video en este viaje de fortalecimiento familiar. Unidos en la fe, podemos superar los desafíos y encontrar la paz en medio de las dificultades. Gracias por ser parte de esta comunidad que valora la fe y la unidad familiar. Juntos, podemos enfrentar cualquier desafío y construir relaciones familiares sólidas y llenas de amor. Hasta pronto, querido amigo, querida amiga. Que la paz de Dios guíe cada paso de tu camino. Que la paz de Dios guíe cada paso de tu camino.